A 136 días bajo estado de excepción en El Salvador, este podría ampliarse a una quinta prórroga de acuerdo a declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Ante dicha posibilidad, diputados de diversas fracciones políticas reaccionaron al respecto. El decreto de régimen de excepción vigente vence el 19 de agosto y podría entrar en votación en las próximas plenarias. Hasta la fecha se registran más de 49.000 personas capturadas, de las que organizaciones contabilizan unas 3.000 denuncias de detenciones arbitrarias y atropellos a los derechos humanos. Y sépalo, que a usted lo pueden detener simplemente porque se ve sospechoso, porque se pone nervioso o porque alguien hizo una llamada y no tuvieron la decencia de corroborar si esas acusaciones tienen fundamento o no. Tres, cuatro meses de mayor tranquilidad en las comunidades, no debe ser nada más una política pasajera. Y exigir a las autoridades que tengamos verdaderamente seguridad ciudadana durante largo tiempo y no como una activación de marketing. A los únicos que afecta la implementación de este régimen de excepción es a los delincuentes, porque si usted va y le pregunta a la población en qué le afecta la implementación del régimen de excepción, le va a decir que en lo más mínimo. El gobierno puede perfectamente perseguir el crimen, ir contra las pandillas, perseguir el delito sin necesidad del régimen de excepción. No sabemos si a la vuelta de un año vamos a seguir teniendo esos mismos resultados o si van a poder ser sostenibles o como pasó con el famoso y fracasado plan de control territorial, hubo un repunte de violencia como ya ha habido anteriormente. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. Gracias. 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 Gracias.